Y sé muy bien que soy un amigo más Entre el montón que solo soy un fan de corazón Que no te para de soñar cada día más Y sé también de la multitud alguna vez Que quieras ver la luz sobre mi piel Para reconocer que el amor va bien Yo necesito contigo el aire Nadie te puede querer tanto así Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor no puede ser feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor no puede ser feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido La canción y la señal Unhiante o más La canción περιzada También te has olvidado por tu seguridad Para poderte enamorar cada día más Pero sé que también de la multitud alguna vez Quieras ver la luz sobre mi piel Para reconocer que el amor más bien Yo necesito vivir como el aire Nadie te puede creer tanto así Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor que pueda ser feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me pueda ser feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay indicios de que existe el paraíso Y en tu piel hay un mar que quiero navegar Sin un rumbo fijo Mi filosofía y mi religión Es buscar y mi religión es la teoría de lograr tu amor Dame una oportunidad Dame solo una señal Dame un poco de fe Dame tu primer vez Dame todo lo que tengas Dame una oportunidad Dame solo una señal Dame tu soledad Dame tu libertad Dame todo lo que tengas Dame un poco de fe Dame un poco más de ti Para darte más de mi Dame un poco más de ti Dame un minuto Para hacerte feliz En tu abrazo encuentro el rumbo Para desafiar al mundo Y tu voz me hace bien Cuando alguien es cruel Todo es más seguro En tus labios hay indicios De que existe el paraíso Y en tu piel hay un mar que quiero navegar Sin un rumbo fijo Mi filosofía y mi religión Es buscar y vivir en tu corazón